Para esta manualidad tengo un cartón, es algo fino, no es grueso y les voy a dejar las medidas, 21 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente, tengo pues estas toallitas que es para lo que son los niños y vamos a quitar la tapita de la parte de arriba, la vamos a reutilizar. La cogemos y le vamos a marcar alrededor con un marcador de punta fina. Ahora ya que está así, vamos a cortar con un cúter y yo tengo acá, pues esto es sumamente fácil. Tengo ahora esta telita de yute y más o menos ustedes ven la medida, pues vamos a dividirlo en dos y cogemos un pequeño corte ahí, muy bien. Y miren la medida tanto de arriba como de abajo porque lo vamos a colocar en el cartón. Para esto voy a utilizar silicón caliente. Vamos a colocar a los lados y alrededor porque vamos a pegar esta telita en el cartón. Ahora que está listo, vamos a pegar a los costados colocando la tela de yute hacia dentro del cartón con silicón caliente. Ahora que está listo, vamos a hacer unos pequeños cortes hacia dentro del cartón, luego colocamos silicón caliente y ponemos las partes que cortamos hacia dentro para que quede forrado. Y este es el resultado. Ahora, tengo estos palitos de madera, pues son estos que los llamamos pinchos, que son para las carnitas. Vamos a colocar uno por uno alrededor. Y es así como ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es a colocar lo que es un adorno a los lados. Y bueno, así es como ha quedado. Ahora le vamos a colocar la tapita con silicón caliente. Así, muy bien. Vamos a poner unas perlitas en la parte de abajo para que sean soporte, porque como es una cajita. Y así es el resultado. Si tú tienes de madera las bolitas, puede ser también. Ahora tengo esta tira de algodón y voy a forrar alrededor en la parte baja del cartón, así como tú ves. Con silicón caliente. Y bueno, así es como hemos colocado tanto a un lado como en el otro. Ahora, también le voy a poner este adornito para cerrar o sellar un poquito lo que es esa parte de los palitos, que algunos pues estaban como medios larguitos y otros más chiquitos y ahí ha quedado más decoradito. Ahora en la tapita le voy a colocar este pequeño adorno que se despega fácilmente. Si tú deseas le pones, si no le dejas la tapita en blanco no hay problema. Ahora voy a cortar cuatro círculos de cartón. Mira la medida, tiene que entrar un poquito dentro del cartón, así como te indico. Y bueno, ahora vamos a pegar el uno con el otro en parejita. Ahora los vamos a forrar con este cordón que es de algodón de color amarillo, que es estampadito con blanco. Forramos hasta llegar en la parte de arriba. Ahora voy a colocar una perlita blanca en medio. Esto hacemos con el otro cartón también. Ahora que está listo colocamos la tapita, pues hice como tapitas para colocar a un lado y también en el otro. Miren, están listas. Y bueno, ya aquí les muestro que he colocado las toallitas que yo utilizo pues para mí. Y en la parte de arriba, que es la tapita, voy sacando una a una cuando las necesite. ¿Y qué les ha parecido esta manualidad? Realmente es muy fácil de hacer y muy bonito. Y bueno, ya aquí les ha parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!